Tras una ardua labor de investigación y tras varias consultas a muchísimos expertos, hemos llegado a la conclusión de que para salir de la crisis solamente se puede hacer de tres maneras. Una, poniendo mala cara, que a eso no le van a hacer caso. Dos, que les toque la lotería, que tampoco les va a tocar la lotería, lo digo ya porque estoy comprando todos los números yo. O bien, poniendo buena cara y riéndose ante todo lo que venga, por muy feo que sea, incluyendo a ellos cuatro. Nosotros desde aquí queremos colaborar para que ustedes salgan de la crisis, poniendo buena cara y para ello tenemos esta noche a Miguel Cecilia. A Maribel. A Don José. Y al señor Osquita. En manos de ellos cuatro les dejo que sea lo que Dios quiera, comienza la guerra de los chistes. Esto fue una fiesta que había al menos mil personas, ahí todo el mundo tocando la música, todo el mundo bailando. Se para y van a rifar una nevera que estaba en el escenario. Nevera enorme. Y todo el mundo tenía su número, ¿no? Decía, el 193. Y lo tenía un mudo, el 193. Ni puto caso. El 193. Nada. 193 a la una, 193 a la dos. Corre el mudo para allá, viene la viejita sentada, se sacó la billuela. Dice la viejita, el mudo se la sacó, el mudo se la sacó. Mi amigo, como dije antes, el Sinferino, tiene ganado, tiene cabra, tiene oveja, tiene cochino, tiene una cochina, se parece todo con la suegra. Tiene hasta el bigote, no le falta sino la verruga y la agafa con los botellos. La suegra Sinferino tiene un bigote, el otro día con la misma pasaría, dice, pa, mira el bigote que tiene la vieja, eso te da un beso, te peina el traje. Dice el Sinferino, coño, que es mi suegra, dice, y lo bien que le queda el bigote a la vieja. Pero mira, él tiene un macho, cosa bonita, mira que ella se ríe. El del otro día estaba él y la mujer cogiendo hierba y el macho tenía el día fiesta. La mujer del Sinferino miraba y dice, Jesús, Sinferino, mira al macho cómo está. Y si va a Sinferino, deja al macho tranquilo. La mujer de Sinferino con la broma dice, calla, calla, calla. Se atiende. ¡Machito! Se baja el tirachina. Le enseña a Caño, mira, al macho los ojos se le salían del casco. Miraba para la mujer de Sinferino con la baba y hacía... La mujer de Sinferino, mira, se miraba para atrás. Se sube la enagua y le enseña al culo. Bueno, al culo, aquello es un bombo. Mira, le hacía machito. Y el macho cada vez más a los ojos encarnicelos. Mira, le hace al macho, machito. Parte a correr, macho. Salta a la valla. La mujer de Sinferino pasó con un foguete. Dice, Sinferino, que el macho viene para mí. ¿Qué digo? Dile lo que me dice a mí toda la noche, que te duele la cabeza y que no tiene ganas. A ver si se enfrenta. Esto es un tardamudo que busca trabajo. Y nada, se compra el periódico, abre la página y dice un anuncio. Aquí tenemos trabajo para cualquier discapacitado. El mudo, todo contento, se va a ir a la dirección que dice el anuncio y dice, Mira, yo, 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 vengo por, 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 a, 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 anuncio. Dice, no, es que lo sentimos mucho, pero es que lo suyo, no, aquí no tenemos trabajo para usted. Y el mudo, dice, y dice, y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, mira. Yo aquí tengo 100 Biblias, usted las vende. Y si las ha vendido, pues nosotros le damos trabajo. Naba, el mudo se va con las 100 Biblias, a las 8 horas vuelve el mudo. Ya vendió las Biblias. Y dice, pero ¿cómo ha hecho eso? Y muy fácil. Yo iba de casa en casa, tocaba el timbre y me salía la señora y yo le decía, ¿me coco compra una biblia o le 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 un poco de ella? Bueno, esto es un chico que va a una prueba de un trabajo y le hacía pasar el test, lo que sería el test escrito y la siguiente prueba es con un psicólogo. Y el psicólogo se sienta enfrente de él y le dice, bueno señor, vamos a ver, le voy a hacer una prueba y usted me tiene que contestar. Usted va caminando por una calle poco iluminada y de frente ve que vienen dos focos blancos que lo iluminan a cierta velocidad. ¿Usted qué cree que es? Pues es un coche. Sí, pero bueno, eso no me vale, tiene que aproximarse un poco más a qué tipo de coche es, si es un BMW o un Mercedes. Bueno, vamos a hacerle otra pregunta. Usted va por la misma calle y lo que ve es un foco, que solamente es un foco que le ilumina a usted y viene a cierta velocidad. ¿Usted qué cree que es? Pues una moto. Bueno, pues tiene que ser una respuesta un poco más aproximada, hombre. Una moto, una BMW o una Yamaha, vamos a ver la última ya, por favor. Usted va por el mismo callejón poco iluminado y ve que es una bombilla muy pequeñita que viene muy despacito. ¿Usted qué cree que es? Pues una bicicleta, ¿no? Mire, yo lo siento, tengo que suspender, porque usted tiene que aproximarse un poquito más, me tiene que decir una BMX o una Orbea. Yo lo siento, tengo que suspenderlo. No ha pasado usted el test, no tiene trabajo. Y dice el chico, mire, señor psicólogo, aprovechando que ya me voy a marchar, le agradezco que vea yo esta prueba. ¿Le puedo hacer una prueba a usted? Sí, sí. Usted va por esa calle iluminada y usted ve de frente que viene una señora con un traje cortito, con un bolso y contornándose así. ¿Usted qué cree que es? Dice, hombre, yo creo que es una prostituta. Sí, pero tiene que aproximarse más. ¿Quién es? ¿Su hermana, su madre, su hermana? ¡Madre mía! ¡Qué buena vida nos están dando estos cuatro titanes del humor! Muchísimas gracias por hacernos sonreír una semana más y recuerden que la próxima semana seguiremos teniendo guerras de chistes y humor para rato. ¡Un aplauso para nuestros cuatro guerreros! ¡Gracias! Gracias.